¿Qué tal? Muy buenas tardes, es martes, así que empezamos semana y lo hacemos como siempre abriendo líneas telefónicas, seguro que el teléfono se lo saben de memoria y si no, apunten. Además, enseguida aparecerán sus pantallas desde el 986-900-924. Si son nuevos o nuevas, pensarán ¿para qué quieren este teléfono? Pues bien, lo quieren para marcarlo en caso de que tengan alguna cuestión que se pueda solventar desde la Administración Municipal, porque cada martes nosotros empezamos invitando a un consejalo o consejala del Ayuntamiento de Vigo para que responda a las preguntas que ustedes quieran hacerlo. Y hoy nos acompaña, yo creo que es la primera vez, estamos ya en abril, que nos acompaña este año el concejal de Educación, Gorka Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Bienvenido. Muchas gracias. Hacía así meses que no venía, yo creo que desde noviembre o septiembre, pero bueno, un placer como siempre estar con vosotros. No me equivoco. Entonces, la primera vez este año, es cierto, yo creo que empezábamos el curso escolar contigo y inauguramos casi la entrega de las becas de libros, esos 205 euros que, por cierto, yo creo que para saber si tenemos todos los papeles en regla o no los tenemos en regla, lo más fácil es saber si hemos recibido ayer un SMS o no, ¿no? Porque si tenemos que solventar algún papel, recibimos un SMS, un correo electrónico, ¿no?, un mensaje a nuestro teléfono móvil. Sí, efectivamente, ¿no? Publicábamos estos días la lista de admitidos, que eran 20.756 beneficiarios, ¿no?, de esta beca municipal, y ahora, pues bueno, pues tenemos 1.800 aproximadamente que habrán recibido un mensaje, un SMS, como dices, para poder subsanar esta documentación. Bueno, la forma de subsanar es muy sencilla, se puede hacer a través de la plataforma, con certificado digital del Consello, y si no, pues pueden hacerlo de forma presencial en el Consello de Vigo, ¿no? Pueden acudir a la planta 11 en educación o a través del registro municipal, también lo podrían hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un volumen muy grande de solicitudes, tienen que tener un poquito de paciencia, es cierto que hay gente que está llamando y se están encontrando las líneas ocupadas, pero que entiendan que son 2.000 solicitudes que se van a subsanar en los próximos 10 días. Hay que recordar que tienen de plazo hasta el día 8, ¿no?, el día 8 de mayo, para poder subsanar las solicitudes, y bueno, como decía, ¿no?, 20.756 ayudas concedidas, esa beca de 205 euros que va a ayudar, ¿no?, pues para paliar ese incremento de los costes y mucho más el de los libros de texto, ¿no? Lito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A los dos. Nada, quería decir yo, si las competencias de educación las tiene la Junta de Galicia, porque yo con mis impuestos tengo que pagar el cubrimiento de unos colegios públicos. Parece mentira que el señor alcalde, que es más listo que el hambre, ¿cómo no pone un letrero vertical de un metro por un metro diciendo que este colegio tiene que cubrir la Junta de Galicia, que es de su incumbencia, porque tiene las competencias todas en la Junta de Galicia, todas. El Ayuntamiento del Consejo de Vigo está acogido por todos los lados, y todo lo que hagan no puede hacer nada. Nos ponen ruedas en el camino en todas las cosas. No parecemos que somos de aquí, de la Junta de Galicia. Parecemos que pertenecemos a Portugal, al otro lado. No, no está tan como de tercera categoría. Es que ya está bien. Unos letreros bien grandes de que esto es competencia de la Junta de Galicia, porque de mis impuestos yo no tengo por qué cubrir unas cosas que le pertenece a la Junta de Galicia. Es que a Vigo no le dan nada. Por eso yo cuando dicen Viva Vigo, no, no. Yo no digo Viva Vigo, yo digo Vigo o autonomía. Porque allá esto de la Junta de Galicia no es nada, es ciudad solamente. No somos ni capital de provincia, no somos nada. La Coruña, el Tribunal Superior de Secretaría, Pontevedra. Todos tienen algo, nosotros no tenemos nada. Por eso quiero hablar con el alcalde para ver para cuándo la carta municipal. Bueno, otra cosa. Quería decir yo que, por ejemplo, aquí en el número 60 de Pizarro, no son baldosas, son piedras de granito que están sueltas. Ahí, en el número 60 del Pizarro. Y también, en el número, bueno, este no tiene número porque es un supermercado de valenciano, no voy a decir el nombre, está entre la calle Genado de la Fuente y Calle Aragón. Tiene dos ayer, cayó una señora porque lleva como dos centímetros de alto, fuera. La señora no se explicó y se cayó. Ahí, ya llevan marcadas ahí hace no sé cuánto tiempo, pero esa no la sabe también. Y también decir, María, esto sí que vamos para atrás. Además, resulta que hace 15 años le quitaron a una mujer un tipo verruga en una mano, como se nos mandaron ir aquí a Colla, aquí había Colla, y con un ozono o no sé con qué era, pues se lo quitaron. Vamos al médico porque le volvió a salir, y resulta que nos dice el médico que no, que tenemos que pagar un dermatólogo, porque eso le lo quitó la Junta de Galicia. Pero bueno, ¿qué sanidad tenemos nosotros? Ya dijo ella, no, es que nos tracemos para atrás. Pero la culpa es nuestra, me lo dijo, y es verdad. La gente cuando va, y no es protestar, es escribir, coger un ojo de reclamación y escribir. Yo hice un ojo de reclamación donde pedí la dimisión del señor Julio García, Comesaña y su equipo, por incompetentes e inútiles. ¿Vale? Porque si no estás... Mira, esto pasa igual con el marioneta del 27 del asunto del número de la señora Marta Tapias, que va de marioneta, va allí de marioneta, como fue, como lo de la colina encantada, que no ha hecho colina y ha pedido perdón y a nada. Y entonces, claro, bueno, lo que sí, vamos a estar de suerte. Resulta que la señora Marta Tapia va a dar gratis la dentadura, gratis las gafas. No vamos a pagar impuestos. ¿Y dónde sale todo eso para pagar las cosas? Pero que no nos engañen, que nos tomen como adultos, no como niños pequeños. Ya está bien de mentir. No hacen nada. Son marionetas del asunto. Ellos hacen lo que demandan. Mira, llame a la televisión de... No, la TVXGAS. ¿Y dónde quisieron coger la televisión? Está al mando del... Esa es la televisión de la TVXGAS y es de la TVXGAS, no es de los gallegos. Es de la TVXGAS, está en la televisión de ellos. Ya estoy harto. Yo no sé cómo el pueblo vigués no se levanta. Bueno, ya digo de verdad, no sé. Nos trata como... Ahí, vos, 15.000 habitantes y resulta que les van todos vos. Y aquí, amigo... Son unos sectarios estos de la Junta Galicia, unos verdaderos sectarios. Digo, tenía que ser, ya digo, una autonomía. Y no me... Mira, no me... De verdad, ya me callo porque... Valgo más por lo que callo que por lo que digo, seguramente. Como la mayoría, Alito. Un abrazo enorme. Sí, muchas gracias. Chao. Bueno, en primer lugar, hay que respetar el periodo en el que nos encontramos y hay algunas cosas que no podemos comentar. Es cierto que hace un buen resumen de lo que está sucediendo, pero bueno, no quiero entrar en esos aspectos políticos que en este momento no proceden. Sí es cierto que estamos asumiendo competencias que no son nuestras y el caso de las becas, como hablaba, es un caso excepcional en todo el país. Yo creo que somos el único ayuntamiento de España que está prácticamente haciendo esta aportación de 205 euros a las familias que además, como decía María, pues ha supuesto un trabajo para la administración municipal colosal. El alcalde se hacía estos días eco de las grandes cifras que hemos manejado y para que la gente tenga una idea en la cabeza. Desde el 2 de febrero, que finalizó el plazo de presentación de solicitudes, pues en 40 días laborables se han verificado 23.000 solicitudes. Eso habla del gran trabajo del personal municipal que también quiero poner en valor, porque ha sido un esfuerzo muy grande y que además ha contado con la colaboración de muchos departamentos, con lo cual creo que es digno de elogio y que bueno, pues es cierto que estas becas deberían competir a otras administraciones, pero como digo, en este momento no podemos entrar en eso. Creo que tenemos que poner en valor esa capacidad del Consello de Vigo para llevar adelante todos estos proyectos, para poder verificar estas solicitudes y como decimos, lo principal, el principal objetivo es que todas esa gente, esas 1.900 familias que están pendientes de subsanar documentación, pues lo puedan hacer en este plazo hasta el día 8 de mayo. Nuestra voluntad, y lo decía el alcalde, vamos a intentar subsanar todas las posibles, todas las que cumplan los requisitos, que son la mayoría, porque en general son casos muy concretos, que falta un Iván, que falta un libro de familia, que falta acreditar la convivencia con uno de los solicitantes, bueno, son cosas que se subsanan rápidamente y como digo, que acudan al Consello, si no pueden acudir, que llamen por teléfono, pero bueno, que tienen plazo hasta el día 8. Estos días hemos tenido un ajetreo muy grande en el Consello, porque la gente quiere resolver rápidamente esta cuestión, pero bueno, quiero decir que paciencia, que en 10 días se resolverá y como digo, esta semana está previsto que esas 20.756 solicitudes ya reciban ese ingreso de 205 euros y previsiblemente antes de final de mes, estas 1.800 también tendrán resuelto ese expediente. Lito, como decía, bueno, en primer lugar, gracias por llamarnos, con esa energía siempre, ¿no?, que despide cuando llama. Ahora le pasaré al concejal correspondiente, ¿no?, las dos losetas de las que nos habla, tanto en Pizarro número 60 como delante de este centro comercial, para ver si se pueden solventar, que seguro que sí, porque hay una unidad, como sabéis, de mantenimiento de vías y obras que se dedica, ¿no?, pues a este tipo de cuestiones y además creo que es muy positivo, y siempre lo digo, ¿no?, que cuando venimos a la televisión y cuando recibimos las llamadas, que nos informen de estas cuestiones, ¿no?, porque a veces es imposible que lleguemos o que nos enteremos de todas las desperfectos, ¿no?, que se puedan producir en las aceras en este caso. Entonces, bueno, agradecer mucho su llamada. Y en el tema sanitario, yo que estoy recién, además, operado de la voz, pues conozco muy bien lo que nos contaba Lito y hemos visto, ¿no?, pues diferentes manifestaciones en estos últimos tiempos en el tema de la sanidad, que creo que es una cuestión que también podríamos hablarle a lo que entendido, pero no lo vamos a hacer hoy por el tema de la campaña electoral que nos encontramos en este momento y creo que no procede. Tenemos una llamada de teléfono, tenemos al otro lado a José Manuel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería comentarle por dos temas lo más breve posible, no dos solicitudes. Primero, que le trasladaba al alcalde porque no sé si es imposible conectar telefónicamente o personalmente, que el agradecimiento no mío personal, sino de muchísima gente, que utilizamos el ascensor de Torre Cedeira a López Mora, ¿no? La gran intensidad que tenemos ahí, pues mucho más que la de Camellas y, por lo tanto, lo acertado que es lo del vigo vertical. La propuesta que hacía era de que ahí hay, para acceder al ascensor, hay como una especie de un muro que es la contención del ascensor que está todo blanco por los dos lados. Es como un muro blanco. Entonces, la buena idea sería que siempre está sucio, normalmente sucio, o lo pintan con pintadas. Si hicieran algún tipo de pintada en un lado y en el otro, igual que se hacen en los edificios, estos que hacen tanto arte, ¿no?, los laterales de los edificios, pues una cosa de este estilo, pues entonces no se evitaría que todo eso blanco, que ustedes hayan siempre pintado y que lo tengan que volver a limpiar, ¿no? Esa era una. La otra sería de que en el Berbés, lo que es el, vamos, el deporte, ¿no?, que está ahí el pabellón de deportes, ya lo solicitaban muchas veces y nunca se atreven a ponerlo, ¿no? Allí en el exterior hace falta unos bancos. ¿Y por qué unos bancos? Porque hay mucha gente mayor, sobre todo, que están esperando que salgan los niños. Y el problema que tenemos, sí, el pabellón del Berber, y entonces en el exterior, poniendo ahí unos bancos que la calle, que se ponen todos, se hacen sentir muchas veces, y por qué a lo mejor se duda en no poner los bancos, por el tema que se vayan a los que están aquí comiendo en este sitio, ¿no?, que se hospedan aquí al lado, los sin techo, y que se pueda sentar allí a dormir. Es decir, no hay problema ninguno, el banco se pone y se pone una cosa en el medio de hierro, como se hace en otros bancos, y automáticamente ya no se pone nadie a dormir aquí, ¿no? O sea que, pero sí que nos hace falta para eso. Y después comentarles, por terminar, de dejarle pasar a otra gente, en el tema que, aunque usted no lo quiere comentar, con el tema que estamos en las elecciones, yo sí quiero anunciarles que siguen pidiéndole a la que se presenta en la oposición que hagan un escrito y la entre por registro de que no se va a marchar, no como está diciendo ahora que no se va a marchar para la doctora de Portuaria. Pero sí que va a suceder, ya lo anuncio ahora, y ojalá me equivoco, pero seguro que no, y agradecería a los votantes y a los hipotizantes, con todo respeto, del PP, que se acordara de que Manolo Pérez va del número 27. Y seguro que va a ir para el Consejo con el número 27, porque se va a marchar todos antes, igual que hicieran anteriormente, es con el número 22. Muchas gracias por todo. José Manuel, un abrazo, concejal. Un abrazo. Gracias. Bueno, en primer lugar, el último punto no podemos comentar, no quedamos con el comentario de José Manuel. En cuanto a Vigo Vertical, yo creo que se está refiriendo al ascensor del Parque Cela, que es el que va de Torrecedeyra a Pimargal, decía López Mora, pero por el color, que dice que es blanco, pues no parece mala idea. Habría que consultar con los responsables de Fomento, que son los que llevan el Vigo Vertical, para ver si es posible poder hacer alguna intervención con ese programa tan fantástico que tenemos de medianeras, que podría ser una gran idea para este ascensor. Creo que el Vigo Vertical es un éxito rotundo. Hemos visto lo que ha mejorado la movilidad de la gente, sobre todo además de las personas con dificultades para caminar, gente con discapacidad, gente mayor, gente con niños. El otro día me encontraba una señora que subía del Corte Inglés, que me agradeció muchísimo lo de las rampas, porque venía de la compra, y subía a esta Plaza de España con las compras ahora en el ascensor, en la rampa de Gran Vía. Creo que es un éxito además que ha apoyado con fondos europeos, y que ha sido un programa que ha sido una revolución para la ciudad, en cuanto a la movilidad sostenible además. Entonces yo creo que estamos en un proyecto que es un éxito y que además se va a culminar, no a culminar, pero sí con el halo seguramente a final de año. Se van a extender esas rampas por toda la ciudad, que es el objetivo, y como digo, sobre todo mejorando la movilidad de la gente, pero bueno, esta aportación de José Manuel me parece una buena idea. Se la trasladaremos al concejal a ver si es posible, porque a veces estas obras no pueden modificarse en cuanto a aspectos estéticos, pero bueno, yo creo que es una gran idea y que es digna de valorar. Después los bancos. El tema de los bancos, María, es un tema complicado. Es complicado porque nos está pasando que nos piden bancos en todas partes, y es cierto que ponemos bancos en todas partes. Ángel Rivas, que es el concejal de Parques y Jardines, que se encarga en muchos casos de este tema, pues hace pedidos de bancos, pero en este momento sé que hay un pedido hecho, que me lo comentaba hace poco, porque en los colegios además también nos solicitan bancos, y bueno, lo que intentamos es que haya bancos en todos los sitios que nos piden, pero es cierto que a veces hay que esperar un poquito, porque ese pedido tarda en llegar, y en el momento que llegan, pues tomamos nota e intentamos ir cubriendo todas las necesidades. Y yo creo que cerca de las instalaciones deportivas, en las que muchas familias tienen que esperar a los niños o a las niñas cuando van a hacer deporte, pues es un buen lugar para poner bancos. Entonces yo creo que, José Manuel, nos quedamos con esta petición, se la pasaremos al concejal y seguramente a la mayor brevedad posible lo situarán ahí. Son las 2 y 48 minutos, voy a dejar al concejal que vea un poco de agua, porque lo decía hace unos minutos, está recién operado de la voz, y yo creo que media hora hablando seguido, se hace que se resienta ligeramente, y tenemos una llamada nueva, tenemos a Marisa al otro lado del teléfono, voy a saludarla, Marisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, y buenas tardes también al concejal. Que ya la escucha. Yo estoy escuchándolos y pocas veces intervengo, casi ninguna. Bueno, yo pienso que echar que uno no hace o el otro deja de hacer o el otro tal, pues es un poquito elástico, ¿no? Porque todo el mundo come terrores, ¿no? Entre todos ustedes que están ahí, ¿no? Yo hoy no es ninguna crítica en especial, sino simplemente sería aportar algo que a mí me preocupa. Por ejemplo, en los colegios, ya el tema del acoso, yo es que no lo entiendo. Si los profesores salieran todos con los niños al recreo y les hiciesen participar, por ejemplo, en deportes o lo que fuese, yo creo que se evitaría mucho el que un niño quedase desplazado. Segundo, por ejemplo, hay una diferencia tremenda entre unos niños y otros. ¿Por qué? Porque en unas casas, a lo mejor, hay una cultura tremenda y pueden ayudar a hacer los deberes y en otros no. ¿Por qué en las asociaciones de vecinos, por ejemplo, no se implican un poquito, ponen a alguien para ayudar a esos niños a que progresen un poco para empezar? Porque no todo el mundo puede pasar clases particulares, ¿no? Bien, lo segundo. Dicen que ustedes que el alcalde es fácil de hablar con él. Yo he comprobado que no. Ahora cada uno, como le va en la historia. Vamos a ver, lo de los vanos. Hemos tenido que luchar los detéis hasta la saciedad para que los pusieran. Y dice él que no somos agradecidos. Pero ¿cómo no somos agradecidos? Es que tenemos derecho a algo de higiene, ¿no? Digo yo. Ahora están puestos los vanos. Alguien dice que rompió un grifo. Y el alcalde es así, gratuitamente, dice que ya sabe quién lo rompió. Oiga, por favor. Es que insultan a toda la gente. No, eso no puede ser. Con la señora esta, Tapias, yo no soy ni del PP, ni del PSOE, ni de ninguno de ellos. Simplemente soy una vecina de TES y antifascista. Punto y pelota. Pues hemos hablado con ella. Y se puede hablar. Se puede hablar con unos y con otros. Porque el dinero no es ni de unos ni de otros. El dinero es de todos nosotros y ustedes tienen el deber de gestionarlo y bien. Cuando va alguien ahí al ayuntamiento, poco menos que se creen que somos delincuentes. No, 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 no. El dinero no es del bolsillo del alcalde. Ni de la otra, ni de la moto, ni del… No, lo que pasa es que tenemos que ser más sensibles, ¿no? Y a mí me preocupa más. Hoy, por ejemplo, que todas las trabajadoras de aquí, vecinos de TES, por ejemplo, como son los de Iparcel, que no les paguen y que están luchando para que les paguen por un puesto de trabajo, que todas las tonterías de las barandillas. Vamos a ver, cuando se termine esta alcaldía y otros más, y el dinero de, sabe Dios, de la Unión Europea se acabe, ¿qué vamos a hacer con esas barandillas? Van a quedar óxido, 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 óxido y óxido. Bueno, ¿por qué no cuidan las cosas que hay, como por ejemplo los parques que están abandonadísimos y todo? Luego, lo de los perros. Yo, tenemos perros y eso, pero hay que también ponerles un sitio para que los perros jueguen y para lo demás. Pero no, en una playa de Letea, donde está ese campito todo ahí, todo verde, debían de poner una zona para que la gente que le gusta la playa se pueda poner una toalla y no se lo pongan encima de donde han hecho pis los perros. No digo yo. Bueno, mire, perdónenme que me estoy extendiendo, pero bueno, si a poder ser, lo de los colegios está muy bien, pero que procuren que no haya tantos niños sufriendo, que luego lo sufren por vida. Eso que tienen que ir a los psicólogos, que tienen que ir todo. Yo no entiendo cómo pasa esto. Si, por ejemplo, tu hijo va a un cumpleaños y los padres de ese niño los cuidan, que los pasen bien, que no haya diferencias, que ninguno quede sin jugar, ¿por qué en los colegios no pasa lo mismo? Bueno, gracias y perdónenme si en algún momento me pasé. Yo lo único que doy es una opinión. Vale. Marisa, un abrazo. Encantada de escuchar tu opinión. Lo que sí, es muy extenso. Llama más veces y así vamos con un temilla cada día. Un abrazo. No, es que lo cogí hoy por casualidad porque siempre que llamo siempre está ocupado y hoy pues no tenía tiempo. Venga, un abrazo. Un abrazo enorme. Nada, te queda lo que resta de programa para responder. Nada, a ver, evidentemente todos nos equivocamos. Decía, empezaba así Marisa, ¿no? Evidentemente todos cometemos errores. Es un mano errar. Lo que no estoy de acuerdo es que hablar con el alcalde es difícil porque si algo tiene el alcalde es que habla con todos los vecinos y vecinas de Vigo y además puede recibirlos a través, bueno, solicitan reuniones a través del correo de alcaldía, con llamadas a la televisión. Yo creo que es esa facilidad también de contactar con el alcalde y luego que es un alcalde que está a diario con la gente y que muchas veces pues contactan con él y recibe absolutamente a todos los vecinos y vecinas de Vigo y habla con ellos y se anotan sus cuestiones para resolverlas, ¿no? En el caso de Marisa, el tema de los colegios y del bullying, ¿no? Del acoso. Es un problema que nos preocupa a todos los que nos dedicamos al ámbito educativo. Es cierto que seguramente habría que destinar más recursos, ¿no? Y desde las administraciones competentes destinar más recursos para los profesores de apoyo, de los que hablaba también, ¿no? Para niños con necesidades de apoyo educativo, ¿no me salía? Quiero decir que es verdad que hay que mejorar, ¿no? Pues los recursos humanos para poder atender a este tipo de casos, ¿no? El caso del bullying y del acoso que sobre todo se está produciendo más en educación secundaria es un tema pues complejo, ¿no? Que tenemos que tratar e intentar resolver en el ámbito educativo, pero también desde el ámbito político, ¿no? Pues como digo, poniendo a disposición de los profesores pues más departamentos de orientación y de recursos para poder atender estos casos que son... Es verdad que no es un tema generalizado, pero sí que preocupa, ¿no? La comunidad educativa y como digo, sobre todo en educación secundaria, ¿no? Después, el tema de Teix, hombre, en Teix se han hecho muchísimas cosas, no hay más que ver todo lo que se ha hecho en Teix. Evidentemente hoy no puedo hacer un balance, ¿no? Porque la época no me lo permite, pero es cierto que los vecinos de Teix saben también, ¿no? Que se ha resuelto el tema del baño, pero se han resuelto muchísimos temas de interés en Teix y muchos en los colegios, además, en estos últimos años, ¿no? Es cierto que tenemos que seguir trabajando, mejorando, queremos llegar a todas partes y es cierto que la disposición del gobierno municipal es atender a todas las parroquias, a todos los centros urbanos, a todos los barrios y así lo hacemos y así es nuestra disposición. Cierto que a veces, pues, es complejo, ¿no? Porque es una ciudad muy grande y no podemos atender en tiempo y forma todas las necesidades, pero sí que nuestra voluntad es siempre hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto la voluntad del alcalde y de todo el gobierno municipal es resolver siempre, pues, las situaciones que nos plantean, teniendo en cuenta siempre, pues, la dificultad que eso lleva, ¿no? Cierto es que es obligación nuestra entendernos y yo creo que siempre nos entendemos con quien tiende la mano a Vigo, con quien no tiende la mano a Vigo, pues, en muchos casos es difícil entenderse. Nada, nos quedan cuatro minutos, ya que no tengo al concejal de educación más que dos veces al año, tengo que aprovechar que a partir de hoy, creo, se abre el plazo también para las becas, para la Escuela Oficial de Idiomas y creo que sigue abierto el de las becas infantiles, el de las, me liaré, lo diré, el de las escuelas infantiles. Sí, en este momento tenemos abierto el plazo hasta el día 14 de mayo para las escuelas infantiles municipales y después tenemos abierto el plazo para la Escuela Oficial de Idiomas, que empezó ayer el plazo para esas 100 becas de inmersión lingüística en el extranjero. Bueno, para diferentes países, alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, son 100 becas con un importe de 175.000 euros que se anunciaban estos días y que están ahora, pues, el extracto de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia y pueden solicitar ya esa beca. Además, como decía, las becas de inglés que se resolverán probablemente en el mes de junio, esas mil plazas para alumnos que estudiarán en esa inversión lingüística, para alumnos de cuarto de la ESO y ahí estamos, pues, trabajando mucho con el personal municipal dándolo todo para poder llegar en tiempo y forma y, sobre todo, resolver estas becas que estos días son lo que más preocupa a los ciudadanos. Nos están llamando muchísimo para ver cuándo se recibe ese ingreso de 205 euros y, sobre todo, para saber si se puede subsanar esa documentación. Que estén tranquilos, esta semana probablemente se ejecute ya ese pago y, además, la resolución de estas becas será en los próximos 10 días y enseguida tendrán respuesta y todos recibirán ese ingreso tan necesario en este momento. Ahora sí, Gorka Gómez, concejal de Educación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Gorka Gómez. Dejala que nos acompañe, entonces, de todas formas, recuerden que mañana estaremos entre las dos y media y las tres aquí, solo que hablando de otros asuntos. Hasta entonces, un beso. Gracias, Gorka Gómez. Gracias, Gorka Gómez.